La sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente dejó hace tiempo ya de ser una mera enunciación de marketing o bien una serie de expresiones de deseo. En definitiva, en mayor o menor medida, las automotrices se fueron encaminando detrás de una política enfocada hacia la conciencia con el objetivo final de desarrollar vehículos que bajen el consumo y disminuyan las emisiones contaminantes. Europa va a la vanguardia en esta materia y hoy traemos un claro ejemplo de la mano de Renault. Resulta que la marca del rombo presentó el proyecto Megane eVision, que resume todos los avances que se han conseguido por intermedio de la alianza con Nissan en materia de vehículos electrificados y que se plasman en la plataforma modular CMF-EV para vehículos eléctricos. Por ende, estamos ante dos cuestiones para remarcar. Por un lado, la evolución en materia de propulsiones alternativas y por otro, el nuevo rumbo que asigna a un nombre tan emblemático para su trayectoria como es el Megane. Con este avance, la automotriz francesa deja en claro su intención de sumar esta denominación que ha caracterizado a su exitoso mediano a la categoría de los crossovers. No es una decisión caprichosa, sino una clara respuesta a lo que el público demanda en esta actualidad en la que este tipo de siluetas goza de un presente casi inmejorable. El punto medio antes de que salga a la luz el nuevo SUV será el prototipo Megane eVision, el encargado de dar a vida a un modelo de serie 100% electrificado. A pesar de que el resultado final será un vehículo ecológico, el diseño también nos da una pauta de cómo serán varios de los próximos productos de la marca del rombo. La nueva CMF-EV es una plataforma que admite el diseño de modelos con dos distancias entre ejes de 2,69 y 2,77 metros. La firma también ha desarrollado los motores eléctricos con una potencia máxima de 160 kW, equivalente a 214 CV, aunque gracias a una función E-Boost puede mantener durante unos segundos una potencia de 178 kW, es decir, casi 240 CV. Entre otras novedades, la marca también ofrecerá sus nuevos eléctricos con un cargador a bordo capaz de soportar una potencia de 130 kW en corriente continua, por lo que en 30 minutos se puede recuperar de un 15% al 80% de la capacidad total. El debut del concept Megane y Vision demuestra las posibilidades de la arquitectura de los franceses, una plataforma totalmente modular que permite el desarrollo de diferentes modelos y en cuya concepción participó una mano experta en la movilidad sostenible como es Nissan. De hecho, la mayor parte de esta nueva base mecánica es responsabilidad de los nipones y de ella se beneficiarán también Renault, Dacia y Mitsubishi. Todo apunta a que la versión comercial de Renault, Megane y Vision estará disponible en algún momento de 2021.